De su promesa cumplirá, mis hernemos les servirá. Mi semilla será cabía, y con gozo volveré. De alegría danzaré, y con gozo serviremos a Jehová. Gracias, gracias, Dios adelante de mí. Gracias, muchas gracias, Dios adelante de mí. En tu mano la mejor decisión es servir al Señor. En tu mano la mejor decisión, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo veré sus promesas cumplirá, mis hernemos les servirá. De alegría danzaré, y con gozo volveré. De alegría danzaré, con gozo serviremos a Jehová. Gracias, gracias, Dios adelante de mí. Gracias, gracias, Dios adelante de mí. ¿Cuánto le dan gracias a Él? Amén. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gracias hermanos, ven tomar sus lugares, que el Señor les continúe bendiciendo, nos alegramos de verle, nos desconectamos, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, Dios es bueno, ¿cuánto dicen amén? Amén, estamos contentos de verles y estar acá con la bendición de Dios. Yo un día de estos le dije, Señor, yo quisiera experimentar la bendición que Tú le das a nuestro Padre espiritual, que es el apóstol Sergio, de no tener cansancio, porque yo lo veo que comparte cuatro veces al día y no se cansa. Y el lunes ya está predicando y el martes lo invitan a otra iglesia y el miércoles está predicando y el jueves está predicando. Y el viernes está predicando, él todos los días y todos los días, solo que tiene que dejarle a otros para que se desarrollen también. A nosotros nos tocó ir este, esta semana mi esposa tenía deseos de ver a su hermana y a su esposo, que son pastores en Honduras y fuimos a Sur Carolina y pues manejamos allá y el jueves nos vinimos tempranito y porque los hermanos les dieron la oportunidad de sacar sus pasaportes el viernes. Entonces, pues dije, vamos, gloria a Dios y nos vinimos y el jueves salimos para allá. En la noche no dormimos nada, entonces ya les atendieron a ellos, gracias a Dios. Todos y descansamos el viernes, aprovechamos a ir al servicio allá, estuvo lindo. Solo que nos llevamos la sorpresa que no estaba el pastor, pero de ahí afuera estuvo bien hermoso el servicio, disfrutamos el tiempo. Y el sábado nos vinimos y aquí llegamos como a las 10 de la noche. Y yo me dormí como a la una de la mañana porque pues cuando como ya tarde no me puedo dormir temprano. Pero yo tengo un problema, un problemita ahí, tengo que esperar por lo menos unas tres horas. Y en la mañana resulta que me llamó el pastor que fuera a compartir. Y este, porque él se quedó detenido en el aeropuerto. Y gloria a Dios, porque el Señor es bueno. Y ayer me preguntaban si estaba cansado, y hoy me preguntaba. Este, alguien más cuando llegué acá, pastor, ¿cómo estás? ¿Está cansado o no? No, no estoy cansado. Y si usted me pregunta ahorita, ¿está cansado o no? No, no estoy cansado. Estoy contento. Estoy agradecido con el Señor porque Él es bueno. Y este, uno anhela hacer la obra de Dios y Dios es el que le da fuerzas. Al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Entonces, nosotros anhelamos servirle al Señor. Y Él es el que nos da una fuerza preciosa, hermosa. Que nosotros tenemos que disfrutar de ello y de todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, yo estoy contento de estar acá, agradecido con el Señor y agradecido de poderle ver también. Amén. Aunque algunos hermanos no pudieran llegar hoy, pero oramos por ellos para que el Señor resuelva cualquier situación. Amén. También hay una petición por Maidalit. ¿Así se llama? ¿Quién lo joven Maidalit? ¿O tu hija? Maidalit Riaño Zurita. Zurita tiene apellido de actriz, ¿no? Aleluya. Vamos a orar por la hija de nuestro hermano, Jeremías. Amén. Y vamos a apellir al Señor que nos bendiga con su palabra. Yo sé que hay una palabra de bendición para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor tiene algo lindo siempre para nuestra vida. Padre, te damos gracias, gracias por el amor con que nos amas, Señor. Gracias porque Tú nos das el vigor, la fuerza, Señor, la salud. Gracias, bendito Dios, porque Tú has sido bueno, misericordioso, maravilloso, Señor. Gracias que podamos cada día, Señor, experimentar todo lo que Tú tienes para nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Dios. Te bendecimos, te damos la gloria, Señor. No tenemos, Señor, no sabemos cómo agradecerte, Señor. Solamente disponemos nuestro corazón para Ti, Señor, para que seas Tú obrando, Señor, en nuestra vida. Dándonos de Tu porción, dándonos, Señor, de todas las riquezas que hay guardadas, Señor, para Tu iglesia, para Tu amada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dios, rogamos por la vida de Maidalit Riaño Zurita. En el nombre de Jesús, Señor, pon Tu mano de poder sobre su vida. Oh, en el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad, toda molestia en su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, que venga esa salud, Señor, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús y así mismo hacia cada uno de los que estamos acá y los que no han podido llegar hoy. Que seas Tú obrando en sus vidas, trayendo sanidad a su corazón, a su mente, Señor. Y que juntos, Señor, estemos preparados para ese día hermoso, Señor, cuando Tú aparezcas, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos a Ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Danos esa porción que Tú tienes para nosotros esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Aleluya. Empezamos a hablar el día martes de las riquezas del Señor o las riquezas de nuestro Dios. Y yo me he puesto a analizar esas cosas que el Señor tiene ahí hermosas. Y que es importante que nosotros analicemos y entendamos. Cuando nosotros entendemos lo que está en la palabra para nosotros, entonces lo podemos tomar, hacerlo parte nuestra y poder disfrutar de ello. Cuando nosotros entendemos todas las cosas que Dios tiene y nos damos cuenta que la iglesia en este tiempo carece de muchas cosas, bendito Dios, por la línea ministerial en la que Dios nos introdujo, que hay una bendición maravillosa. Pero nosotros tenemos que tener esa claridad, tener esa libertad y también ese entendimiento de lo que el Señor nos ha dejado, de lo que ha puesto para nosotros. ¿Cuántos saben que Dios ha puesto riquezas que a la mente humana son inimaginables? Porque así lo declara Pablo. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor en este lugar? Entonces el Señor tiene cosas preparadas hermosas que están en su palabra y nosotros pues tenemos que irlas descubriendo en lo que el Señor viene, en lo que el Señor aparece o nos toca partir, porque también nosotros perdimos ese temor a la muerte. ¿Cuántos han perdido el temor a la muerte? Bueno, gloria a Dios por lo menos, dos trece. Padre, no pastor que no llegue esa señora. No, claro que no queremos que llegue porque estamos siendo trabajados y si el Señor no ha venido es porque es paciente para con nosotros, así dice la palabra. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que el Señor no ha venido todavía, porque sabe que nos falta, nos falta y está trabajando, sigue trabajando. Pero también no nos tardemos tanto en lograr alcanzar todo lo que el Señor tiene, sino que de alguna forma tenemos que avanzar. Yo quiero avanzar y yo quiero que usted también avance. Eso nos va a ayudar a tener la firmeza en Dios, la seguridad, la plena certeza de todo lo que Dios nos ha dado y lo que hay para nosotros día tras día. Amén. Así es de que el Primera de Crónicas 29.12 dice, Las riquezas y las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿A qué todos se refiere ahí? Ayúdenme a compartir, no sea, no sea, no sea, no sea, no sea, no sea, que no le dé pena. ¿A qué todos se refiere? A todos los que han creído en Él. Nosotros hemos creído en Él. Y para nosotros el Señor tiene cosas grandes y tiene el darnos de alguna forma un modo de grandeza y darnos poder. Por ejemplo, cómo se veía la grandeza en aquel joven que era pastor, que es uno de los más mencionados en la Biblia. ¿Por qué Él no era, en estatura no era muy alto, tal vez en mi estatura o más bajito? Uno setenta y cuatro, uno setenta y cinco por ahí. ¿Cómo se medía a Él la grandeza? Usted ayúdenme a compartir eso, a ver eso. ¿Cómo se medía la grandeza de ese hermanito que llegó a ser rey? Y reinó por treinta y nueve años, parece, treinta y ocho, en Israel, que fue un reino, pero tremendo. Por su fe, ¿qué otra cosa podríamos decir? Temor a Dios. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Fidelidad. ¿Qué más? Temor, fidelidad. ¿Qué más? Obedecía. También era sometido. ¿Qué sometía al tata? Lo mandaban a cuidar las ovejitas y ahí iba. Pero una de las cosas que yo le veo a él, que él conocía al Dios de Israel. Su situación que vivió lo llevó a conocer y a experimentar cómo era que se movía ese Dios. Y una de las glorias, de las grandezas más grandes que Dios nos puede dar es poderle conocer a él. No solo de dicho, no solo de que yo conozco a Dios, no, sino realmente conocerle. Y cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, entonces uno poder tomar la determinación o las decisiones en base al Dios que conocemos, no en base a nuestro propio conocimiento. Entonces, cuando él se acercó y vio la dificultad que estaba pasando un pueblo o una nación y un ejército dirigido por un rey que, pues, medio conocía a Dios. Ese es tremendo. Por eso, si hay algo que usted le tiene que pedir al Señor, es que el Señor me dé entendimiento de ese Dios en el cual yo le predico. Señor, dale entendimiento. Porque a Job le pasó. Job era un hombre que estaba bien económicamente, que lo tenía todo prácticamente. Pero cuando uno ve en el final de todo lo que él pasó, dice, Señor, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, que él solamente era por oído, no tenía una experiencia. Y lo que Dios quiere en nosotros es que conozcamos realmente a ese Dios que tiene todas las riquezas. Porque todo procede de él y él se lo da a los suyos. Cuando vemos aquí a estos todos, es a los suyos. Entonces, para ti y para mí es esa grandeza y ese poder. Pero no lo buscamos, él nos lo da. Él nos da, porque el rico, dice la Biblia, que él confía en sus riquezas. Yo creo que por aquí tengo ese versículo, aquí debe estar. Dice, la fortuna del rico es su ciudad fortificada. O sea, el que tiene plata en la tierra se siente seguro, se siente que está en una ciudad fortificada. Pero para nosotros no es así. Para nosotros el conocer al Dios en el cual hemos creído, esa es nuestra ciudad fortificada. Por eso es que podemos decir, Torre Fuerte es el nombre del Señor. Él es nuestro, nuestra confianza. Él tiene que llegar a ser nuestra confianza. Él tiene que llegar a ser nuestra seguridad. No lo que puedas tener. Tal vez vas a llegar a tener cosas en Dios y qué excelente, yo me voy a gozar. Y me gozo cuando Dios te da algo, yo me alegro. Yo no sé si usted se alegra. Pero yo quisiera que todos aquí tuvieran su residencia, que dejaran de ser mojarritas. Yo quisiera que todos tuvieran su casa y una casa bonita. Que todos tuvieran su vehículo para ir a donde el Señor los envíe. Porque aquí sin vehículo cuesta un poquito. Allá en su pueblo con bicicleta o en dos patines, dos patitas. En el 11, dice la pastora. Pero aquí no, aquí en los United States of America. Usted necesita, porque las distancias son más largas. En carro tarda cinco minutos, diez minutos en llegar y caminando le lleva mediodía. O por lo menos unas horas, ¿verdad? Pero yo quisiera que en mi corazón anhelo que usted sea una persona bendecida, prosperada y en victoria. Y ese, para mí ese es un gozo, es una alegría. Pero esta gente dice que su ciudad fortificada es lo económico, lo que ellos tienen. Dice, como muralla alta. ¿En dónde? En su mente, en su imaginación. Porque ellos en eso confían. Pero usted no confía ni en carro, ni en caballos. Confía en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Y dice el verso 12. Antes de la destrucción del corazón del hombre es altivo o es la altivez del corazón o la altivez del espíritu. Pero a la gloria precede la humildad. Entonces, si uno quiere gloria de Dios, tenemos que practicar la humildad para que el Señor nos eleve y nos ponga, nos dé gloria y nos dé grandeza, nos dé poder. Porque Él lo quiere hacer. Pero para eso hay un proceso de humillación. Y avancemos un poquito. Entonces, dice ahí en Proverbios 22.4, dice, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son las riquezas, el honor y la vida. Entonces, hay recompensa. Hay recompensa por nuestra humildad y por nuestro temor a Dios. ¿Cuál es la recompensa? La riqueza, el honor y la vida. Entonces, Dios nos quiere dar eso. ¿Cuánto lo anhelan? Señor, yo anhelo tus riquezas. No solo las materiales, Señor, sino las que vienen de lo alto, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de ahí desciende todo. Entonces, tenemos que anhelarlo. No, Pastor, yo soy, ya no, yo soy humildito. No se haga, hermano. Todos anhelamos que el Señor nos bendiga. Sí, todos anhelamos que el Señor nos dé de su porción. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que cuida su alma se alejará de ellos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar es nuestra compañía. Yo hablaba, no sé si ayer o antier en la noche, cuando íbamos de regreso del servicio con un hermanito y le digo yo, yo anhelo crecer espiritualmente y para eso me tengo que pegar a gente que me va a ayudar a crecer. Porque hay gente que no nos va a ayudar, lamentablemente no nos va a ayudar. No los podemos menospreciar para que ellos también se metan a buscar de Dios, sino que tenemos que encaminarlos. Pero hay gente que a uno no le va a ayudar o hay pláticas que a nosotros no nos ayudan. Tenemos que cuidar las compañías. Las compañías. Porque dice ahí el verso 5 que cuando uno no atiende eso hay espinos y lazo. ¿Qué es el lazo? ¿Cómo? No le escuché. Algo que amarra. Y el lazo es algo que usa el cazador. Y el Señor pues nos quiere librar del lazo del cazador. Y los espinos ¿a quién le gusta andar en espinos? A nadie. Entonces, si uno no atiende a la voz del Señor lamentablemente van a venir esos espinos y lazos. El lazo también es una trampa que el enemigo pone. Entonces, que el Señor nos libre, que nos dé ese entendimiento. entonces, avancemos un poco. Me deleito en seguir tus testimonios por encima de toda riqueza. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que buscar es lo que dice la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Entonces, una de las cosas que son para mí muy importantes, diga conmigo muy importantes, marqué el que no era. Este es el que yo tenía que marcar. ese de ahí. Pero ya le marqué los doce. Me deleito en seguir tus testimonios porque si hay algo que nosotros tenemos que buscar es encontrarle el sabor a las cosas de Dios. Yo sé que tal vez algunos hemos experimentado cierta, cierto gusto por buscar de Dios. Pero yo cada vez que me imagino en buscar al Señor, le digo Señor por favor que cada vez me deleite más en ti. Que cuando voy a hacer algo para ti le encuentre ese deleite. No sé si es eso su petición delante del Señor. pero yo cada día quisiera deleitarme en Él y así mismo en todo lo que Él me ponga a hacer encontrarle ese deleite. Los hermanos músicos no sé si se deleitan tocando el instrumento que han aprendido o los instrumentos que han aprendido. cuando lo tocan cuál es díganme su experiencia cuál es ese sentir alegría paz satisfacción gozo ahora usted que los ve que tocan acá de las cosas que ellos dijeron las alcanzamos a ver no tenga temor a veces sí pastor pero a veces no sea sincero mire yo estaba como uno ve los 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 videos le estaba poniendo el ojo una hermanita que estaba tocando el violín y este yo me estaba deleitando de verla como ellas se había hecho uno con ese violín padre santo que así cada cosa que hagamos lleguemos a deleitarnos porque eso se transmite eso se transmite cuando uno le llega a poner deleite a lo que está haciendo dice uno wow qué lindo qué precioso cada cosa que nosotros hagamos debería de haber deleite por eso el amar la palabra también tiene que llegar a ser un deleite para nosotros y le aseguro que eso lo vamos a poder transmitir porque es algo que se se transmite uno sin palabras está diciendo un montón yo le puse el ejemplo de los hermanos que tocan porque son los que más se ven y más que salen en face y ellos buscan que se asegure que la cámara los tome por qué no salí yo ahí por qué a mí nunca me ponen las hermanas danzoras también solo que hoy solo Rosita está acá y Maxito si usted se imagina esas danzoras ahí no sé cómo hacen pero ese es como el vals ese que estoy haciendo yo pero que están moviendo sus manos moviendo su pandero tocando tocando el pandero pero con deleite qué hermoso eso eso se transmite y sabe y sabe que los más pequeñitos se dan cuenta y ellos son bien pilas porque dicen yo quiero o si no dicen yo no quiero entonces ahí mide uno va y mide uno porque estos dicen que no entonces hay que ponerle más atención ya sabe que yo le le digo diciendo eso que cuando me vea cara de bravo me me diga porque uno a veces refleja y sin querer claro a veces nosotros pues ya si tenemos esa carita pues qué vamos a hacer el que tiene plata se la puede arreglar pero el que no tiene pues se aguanta pero el señor quiere quiere que nosotros nos deleitemos por eso dice ahí el salmista me deleito en seguir tus testimonios por encima de todas las riquezas o sea que si nosotros le llegamos a encontrar el deleite a a a a las cosas de Dios lo demás va a venir solo si dice la biblia como dice pero el otro verso donde dice que habla de deleite no se acuerda deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón así dice la biblia entonces si nosotros nos nos deleitamos en él él nos va qué deseas tú qué desea tu corazón qué anhela tu corazón señor yo anhelo un buen trabajo padre donde trabaje poco y gane mucho donde nunca me pase de las ocho horas y mi cheque llegue bien gordito bien chonchito así como el hermano que nos predica está mal pedir eso no porque vas a tener el tiempo para dedicárselo al señor para dedicárselo a tu familia sí para prepararte lo que nos decía hoy la pastora está usted preparado padre nos puso en jaque a todos entonces si anhela uno cosas buenas se tiene que empezar como deleitando en el señor deleítate a sí mismo en que va y encontró el versículo si está en la biblia salmos 37 que salmos 37 4 a mí no se me graban los los números de los versículos pero si se me graba la palabra de vez en cuando salmos 37 4 dile al hermano que tienes a la par salmos 37 4 y que dice ahora dile que dice qué qué dice entonces si nos deleitamos en el señor mire las fórmulas que el señor tiene para nosotros si nos deleitamos en lo que hacemos si el señor nos da la oportunidad de hacer algo ya sea aún barriendo la iglesia limpiando los baños usted anda cantando ahí la chimotrufia se queda corta anda ahí danzando y todo padre gracias por este privilegio qué lindo es poder servirte señor qué lindo es poder agradarte aleluya que nos deleitemos que le podamos encontrar el sabor a lo que hacemos en Dios yo creo que eso va a cambiar mucho en nuestra vida porque el señor nos quiere enriquecer el señor nos quiere dar lo mejor me deleito dice el otro verso 15 dice en tus mandamientos medito considero tus caminos una de las cosas que tenemos que hacer también es meditar y considerar empezar a analizar señor por qué dice esto así por qué cuando leo esto porque hay cosas que uno no las entiende no podemos darnos las de sabelotodo a mí a veces me preguntan los hermanos qué bueno que me preguntan porque eso me pone a trabajar a mí aunque no me la doy de sabelotodo medio 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 conozco unas cositas y lo que no pues pregunto pero nosotros deberíamos de estar siempre meditando y considerando los caminos del señor que es lo que nos va a ayudar dice me deleito en tus decretos no descuidaré tus palabras cuántos quieren cuidar las palabras qué es lo que más cuida usted y usted mismo la boca qué otra cosa cuida la mente el pelo esa cabellera que se vea la carita que se le vea bien las hermanas hasta aprenden a ser repellos ¿verdad? yo no sé a quién le aprendí eso pero un hermano es que decía que su esposa era experta en repellar decía que las hermanas deberían de sacar un curso para repellar paredes por como como ellas aprenden a repellarse ¿verdad? pero pues las hermanas por lo menos cuidan bien su rostro no se vienen así al culto como se levantaron cuida también su vestido no se va a venir con la con la misma ropa que durmió sino que tiene ahí planchadito yo que mi esposa se esmera yo no aprendí a planchar pero si me toca hacerlo lo hago pero ella le da ahí a la ropita para que se vea bien porque igual de esta manera si usted me critica a mí porque vengo arrugado le cae a ella pero uno cuida uno cuida la apariencia uno cuida su hablar como dice la hermana uno cuida su mente también tenemos que cuidar la palabra tenemos que estar cuidando la palabra del señor constantemente constantemente porque eso nos va a dar las riquezas del señor avancemos un poco yo introduje este versículo que les compartí a los hermanos en la mañana porque el apóstol estuvo hablando de estas cosas estuvo hablando del despertar de los aguiluchos o sea y dice jueces 5 12 despierta despierta Débora y le puse ahí el significado de Débora que quiere decir abeja y le dice otra vez despierta despierta entona cántico entonces el despertar de Débora o el despertar de la iglesia o el despertar de la mujer es despertar con cántico el cántico es representación del gozo de la alegría cuando cruzaron el mar rojo quien empezó a entonar cántico María o Miriam que es la misma porque por el deleite por el gozo por la gratitud de haber sido librado de sus enemigos porque ellos cruzaron el mar rojo y voltearon hacia atrás y vieron que los enemigos estaban siendo destruidos por el poder de Dios aleluya entonces la iglesia nosotros la iglesia tenemos que experimentar el poder de Dios manifestado él quiere destruir a nuestros enemigos entonces cuando nosotros veamos esas cosas que el señor quiere hacer o que las está haciendo o que las ha hecho también cuando nosotros nos recordamos de esas cosas eso nos de alegría de agradecimiento entonces si nosotros anhelamos ¿cuántos anhelan que el señor les dé canciones cánticos entonces tiene que estar considerando lo que Dios tiene su palabra el versículo anterior que leíamos pero si nunca leemos la palabra si nunca meditamos en ella tenemos que estarla considerando constantemente y viendo que que es lo que el señor ha hecho que es lo que el señor está haciendo y que es lo que el señor puede hacer eso te va a provocar cantos yo una vez estaba estaban por llevarse a uno de los pastores que me tocó estar con él y yo estaba triste muy triste en mi corazón y estaba alistándome para ir a la iglesia y el señor me empezó a decir no temas dice el señor porque yo estoy contigo pero se me vino como una canción quien va a poder cantar canción cuando está la cosa difícil porque las experiencias de Dios te van a venir en el tiempo difícil y me dice y te libraré de tus enemigos diez mil a tu lado caerán más a ti no llegarán diez mil a tu lado caerán más a ti no llegarán solo que nunca la hemos grabado esa canción tal vez algún día pero el señor te da seguridad esa plena seguridad y uno tiene que tener experiencia claro que a veces las experiencias no van a ser suaves no van a ser como uno las quisiera todo color de rosa vine a la iglesia conocí al señor y todo se volvió color de rosa no no siguen las situaciones difíciles antes lo contrario a veces se tornan más difíciles vienen situaciones que uno dice pero por qué pasa esto porque hay hay batalla para lo que tú recibas lo que Dios tiene para ti hay dificultad para que recibas entonces uno tiene que ponerle más empeño más esfuerzo pero ahora bendito Dios que tienes al Señor de tu lado no estás solo yo estoy contigo te dice el Señor no te dejaré no te desampararé yo estoy a tu lado el Señor es tu ayudador el Señor es el que está ahí para ayudarte ahora ya no estás solo ya no estás sola Señor te ayuda entonces tú puedes echar mano de eso y decir Señor a pesar de que estoy pasando situaciones difíciles pero sé que tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento Señor aderezas mesa preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores aleluya unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando bendito Dios Él está contigo Él está contigo no estás solo no estás sola entonces levanta un cántico Débora levanta un cántico despierta 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 cuatro veces que el Señor nos despierte en este tiempo y usted sabe que lo que hace la abeja que hace la abeja no 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 hace miel recolecta miel busca trabaja para conseguir esa miel no la abejita es bien trabajadora hay una hay un pariente de ella un hermanito cercano que se llama sangano ese sí no hace nada terrible porque solo los alimentan para prepararse para cuando la reina ya está lista para parearse se van todos detrás de ella la reina nunca la van a alcanzar porque está más grande que todos ellos y más fuerte y salen todos detrás de ella ya cuando ella ve que ya solo queda uno entonces se deja alcanzar para que ese sea el ganón pero el sangano no hace nada pero la abejita la obrera esa está trabajando sale día tras día a recolectar polen a recolectar miel para entre todas ellas alimentar a las crías alimentar a los sanganos también y alimentar a la reina pero ellas no están diciendo porque este sangano no trabaja yo creo que la la miel que ellas recolectan también se llevan parte ellas esa dulzura porque cuando cuando el señor lo 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 alcanza uno lo llama quiere que uno también pueda disfrutar de esa dulzura del señor esa miel del señor ese deleite aleluya yo no sé si usted quiere parecerse a Débora la la abejita que repartamos que recolectemos miel y que repartamos miel nosotros como recolectamos miel pues buscando la palabra buscando la palabra y ahí viene la revelación porque la miel es la revelación y cuando uno tiene la revelación entonces puede compartir con otro mira esto mira aquello mira qué lindo esto pude entender hay aquello que se siente rico agradable y sabe que eso se va a convertir en canción yo usted lo veo es no sólo escribiendo canciones sino cantándolas también y si ya las tiene no sea mitch arréglelas cántelas y que sea el señor el que las lleve hasta mire el hermano que vino aquí con nosotros hace cuánto dos años cómo se llama leo día se da él tenía una sus canciones desde hace 30 años ahí guardadas y en una de esas que se le ocurre a Luisito sacarla en el retiro se volvió famosa esa canción tal vez él nunca se había imaginado que eso iba a pasar pero el señor cuando quiere exalta al que él quiere no dejemos de hacer lo que el señor nos llamó a hacer uno debería estar con su libreta ahí a la parte porque uno a veces no sé si a le pasa pero uno tiene una mente que a veces retiene las cosas a veces le cuesta a veces el señor le da un sueño un sueño hermoso y cuando ya en la mañana se quiere acordar se le olvidó entonces debería tener su libretita ahí en cuanto se lo da a las tres de la mañana a las dos de la mañana a las cuatro de la mañana así medio dormido dormida se despierta y empieza a escribir y ya en la mañana que se despierta y ve lo que tiene anotado ahí gloria a Dios todo lo que el señor te dé anótalo más vale una buena tinta que una mente olvidadiza anótalo tal vez esas son canciones que van a despertar a otras déboras que están dormidas si no te menosprecie no pastor es que yo ni siquiera puedo cantar mi voz se parece a la de la chimoltrufia no no que no te dé pena por eso eso no 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 es la base tal vez si te dejas enseñar puedes desarrollar tu voz y trabajas y esfuerzas aprendes a respirar adecuadamente amén pero el señor quiere que que nosotros le encontremos ese deleite como decía el salmista a ver se recuerda como decía el salmista tus palabras señor son más dulces que la miel que la miel que destila del panal cuando uno le encuentra ese deleite dice wow que rico yo quiero ese deleite hermano si usted no lo quiere yo lo recibo de todos yo quiero ese deleite yo quiero que usted y yo nos deleitemos y la otra parte aquí yo no sé si me va a permitir ver más más riquezas este pero como quiera tenemos muchos días amén la otra parte de este versículo dice levántate barak y barak quiere decir relámpago y lleva tus cautivos hijo de avinoam pero barak quiere decir relámpago el relámpago usted sabe que pasa así entonces eso que quiere decir que si nosotros vamos a hacer algo en Dios será que lo voy a hacer será que no 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 si lo vas a hacer hazlo pronto aún para las cosas difíciles el señor le dijo a Judas a veces no le gusta a uno escuchar ese ejemplo lo que has de hacer hazlo pronto sabía que el señor iba a ser metido en un proceso y le dice lo que has de hacer hazlo pronto entonces lo que lo que tenemos que hacer en Dios no nos la pensemos tanto que el señor nos ayude a hacer chispudos que el señor nos ayude a arreglar lo que tengamos que arreglar lo más pronto posible aleluya porque puse ese de este en blanco no lo sé aleluya ahí está la riqueza las diez riquezas se las puse así en limpio porque no me va a dar tiempo de todas maneras no me da tiempo en en compartirle las diez riquezas en un solo servicio allá con los hermanos se las leí nada más pero este es como grano y así dice la biblia el que retiene el grano el pueblo lo maldice así que yo no quiero maldición pues por eso es que le tengo que traer también no solo panecito ya preparado ni solo harina sino que también el grano entonces ahí están las riquezas usted le toma fotos y ahí vamos a ir viendo los los versículos que usted se puede ya con eso ya encuentra todos los versículos le toca trabajar en ello pero nosotros yo con esta porque ya me quedan tres minutos nada más yo quiero que nosotros podamos disfrutar dígale al que tiene cerca disfrutemos lo que el Señor tiene disfrutemos de lo que el Señor nos ha dado sí Eclesiastes 5 19 igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes lo ha capacitado también para comer de ello para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo o sea que el deleite el regocijarnos el poder disfrutar está íntimamente ligado porque a veces la gente se decepciona a veces del evangelio porque tal vez nos ve a nosotros que y estos que profesan nunca se ha preguntado usted y la Biblia dice que nuestro Dios es que un Dios como un Dios grande que más un Dios poderoso que más un Dios excelso que más un Dios bueno grande misericordia bondadoso como justo pero que más un Dios que es amor ¿no? y que más es alegre es alegre y yo quiero ser alegre y yo anhelo que tú seas alegre la alegría es sinónimo de deleite la alegría es sinónimo de estar satisfecho entonces la gente cuando nos ve y le decimos todo lo que Dios es pero nuestra cara no lo refleja nuestro Dios es Dios alegre nuestro Dios es Dios alegre nuestro Dios es Dios alegre aleluya Señor por eso es que David mire el salmista más grande que ha existido decía Señor devuélveme el gozo de la salvación y Espíritu noble me sustente devuélveme el gozo de la salvación porque si uno pierde el gozo pierde todo necesitamos retener el gozo lo que el enemigo quiere es que pierdas el gozo pierda la alegría pierdas el deleite poderte deleitar en tu Dios en tu Hacedor y el día los que vieron la transmisión en Chicago ella predicó de eso de arrancar la amargura porque eso es una de nuestras batallas más grandes y la forma como uno deja de obtener la riqueza todo lo que el Señor nos ha dejado es cuando uno pierde el gozo entonces ya no le encuentra sabor a las cosas pero que no pierdas el gozo dile a tu hermano que tienes cerca que no pierdas el gozo sino si lo ahora si lo has perdido digámosle al Señor como David devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente Señor que recupere el gozo que recupere la alegría que recupere el deleite el deleite delante delante de ti Señor Aleluya Aleluya ¿quién es el que va a ayudarme a ministrar porque ya el tiempo ya se me agotó yo todavía tengo como unos 20 slides más que compartirle porque cuando el Señor me empezó a decir todo esto encontré tanta riqueza digo Señor tanto que hay ahí Padre y tan poquito que disfrutamos nosotros nos parecemos al hermano el pródigo nos enojamos cuando hacen fiesta no sabiendo que nosotros lo tenemos todo a nuestra disposición todo lo que hay todas las riquezas que están ahí guardadas son para ti para mí deleitémonos en él dile a tu hermano practiquemos eso y dile a tu hermano deleitémonos en él deleitémonos en él deleitémonos en su presencia deleitémonos en la alabanza deleitémonos en la adoración deleitémonos en la palabra deleitémonos en todo lo que él ha dejado para nosotros cuando le hablamos a otros de él lo hagamos con deleite con gozo con alegría póngase de pie vamos a orar Padre Santo yo sé que tú quieres cambiar nuestra condición Señor yo sé que tú quieres cambiar nuestra manera de ver las cosas Señor todo lo que tú nos has dejado Señor en tu palabra que le encontremos ese sabor que le encontremos ese gozo que le encontremos ese deleite Señor oh Padre bueno en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús impregna Señor en nosotros esa miel esa dulzura ese deleite Señor en el nombre de Jesús que todo lo que hagamos Señor sabes que si te han faltado fuerzas es porque te falta gozo porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza si te has sentido débil es porque te falta alegría en tu corazón el Señor quiere alegrarte quiere cambiar tu manto de luto por manto de alegría manto de tristeza por manto de gozo hoy el Señor quiere hacer esa obra preciosa en ti que todo lo que te ha provocado tristeza desánimo desaliento hoy se vaya en el nombre poderoso de Jesús tú eres hijo de Dios hija de Dios amado amada el Señor te lo ha dado todo lo ha puesto todo delante de ti para que tú lo disfrutes para que tú y yo lo disfrutemos y nos deleitemos en él nos deleitemos en su presencia que venga ese gozo esa alegría levanta tus manos y dile Señor yo recibo esa porción de gozo esa porción de alegría yo recibo Señor ese deleite esa miel Señor que viene a endulzar mi corazón que viene a endulzar mi vida Señor no más amargura en mi corazón no más tristeza en mi corazón Señor sabiendo que yo lo tengo todo en ti porque todo lo que tiene el Señor es para ti amado hijo amada hija todo lo que tiene el Señor es para ti aleluya solamente recibelo recibelo de parte de él dile yo lo recibo Señor yo lo recibo yo lo recibo recibo esa porción de gozo esa porción de alegría manto de alegría en lugar de espíritu angustiado oh Señor deleite en todas las cosas que hacemos en el nombre poderoso de Jesús y si alguien nos ve por la red social que ha estado amargado este es el tiempo el Señor te dice este es tu tiempo de libertad este es tu tiempo de que recibas ese gozo esa alegría en el nombre de Jesús yo proclamo palabras de libertad que vienen por recibir ese gozo si has estado alejado del Señor que te pueda regresar ahora mismo porque el Señor te requiere tú le perteneces a Dios en el nombre de Jesús y si hay alguien que no ha sido salvado y que escucha la voz del Señor en esta hora el Señor te dice yo te perdono te limpio y te recibo como mi hijo oh bendito Dios dile al Señor Señor escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero en el nombre de Jesús Señor yo te doy gracias por la obra que tú estás haciendo porque tú te estás moviendo en nuestras vidas Señor y porque tú vas a cambiar nuestra condición tú la has cambiado ya gracias gracias dale gracias al Señor gracias papito lindo gracias por este tiempo hermoso que tú nos permites Señor gracias gracias amado Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén amén y amén démosle palmas al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Señor le bendiga le damos gracias al Señor creo que ahora si fue doble doble la porción el Señor ha sido bueno y vamos a orar para despedirnos vamos para casita pero no de su presencia vamos a orar también por la hermana Irene que ya está pasando mal de salud dice que está vamos a orar por salud que el Señor sea abriendo puertas para que puedan intervenir hacerle lo que ella tenga que que necesite y les pido a toda la la congregación de que la llevemos en oración la mujer que ama a Dios pero el enemigo siempre va a estar poniendo el estorbo ahí y hoy declaramos vamos a declarar todos juntos que ella reciba esa sanidad en el nombre de Jesús gracias te damos Padre por este día Señor y cada petición Señor que han puesto Señor delante de ti Señor que seas tú obrando Padre tú poniéndose un huento Señor tu mano sanadora Padre que seas tú obrando Señor en sanidad Señor sobre la vida de la hermana Irene Señor declaramos Señor que tú estás obrando en ella Señor el proceso Señor que ella está pasando solo tú lo sabes mi Dios yo sé que tú vas a hacer la obra vas a completar la obra en ella Padre en el nombre de Jesús Señor te pido que derrames esa porción de sanidad Señor y bendición sobre la vida de ella y sobre su esposo Señor también el hermano Emiliano Señor lo ponemos en tus manos Padre que seas tú obrando en él Señor y en toda su familia Padre te damos gracias Padre porque tú nos diste Señor este gozo Señor y que nadie nos quite Señor no permitas que el enemigo venga a quitarnos ese gozo Señor gracias mi Dios aquellos que están pasando aflicción que por una aflicción Señor y han perdido el gozo o están a punto de perderlo Señor obra en ellos Señor y no permitas que el enemigo llegue Señor y les quite la paz Señor y que ellos puedan decir Señor aquí estoy aquí estoy papito lindo obra en mí Señor gracias te damos Señor por cada uno de nosotros Señor bendecimos a tus siervos Señor cada uno Señor que vinieron aquí Señor para escuchar tu palabra Señor y aquellos que nos están escuchando Señor que seas tú obrando en ellos Señor en el nombre poderoso de Jesús llévanos con bendición Padre Aleluya nombre de Jesús de Jesús Gracias.